¿Cómo? Ya nunca supe que quiso decir, que quiso decirle a mi corazón Ya nunca supe que quiso decir, que quiso decirle a mi corazón Ahora quisiera, quisiera saber, las cosas bellas que me iba a decir Ahora quisiera, quisiera saber, las cosas bellas que me iba a decir Tal vez ni quiera que me iba a querer, o que ella se iba a olvidar de mí Tal vez ni quiera que me iba a querer, o que ella se iba a olvidar de mí ¿Cómo? ¡Muévela, muévela, muévela! El teléfono sonó, y nadie le contestó El teléfono sonó, yo me fui pa' Nueva York El teléfono sonó, y nadie le contestó El teléfono sonó, yo me fui pa' Nueva York ¡Muévela, muévela! El teléfono sonó, y nadie le contestó El teléfono sonó, el teléfono sonó, yo me fui pa' Nueva York ¡Sí, que sí! ¡Calla esto! ¡Bueno! 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 ¡Eres tú, María! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡¿Quién habla! ¡Bueno! ¡Ya su verdad! ¡Muévela! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias.